Jóvenes de 18 años y mujeres, ambos sin experiencia, se han convertido en la principal mano de obra en el sector Zona Franca. Hasta el momento han exportado 3.700 millones de dólares y a junio se han generado 11.000 nuevos empleos, dijo Pedro Ortega de ese sector. Las empresas están generando mayor empleo y también hay que ser claro que muchos trabajadores, por el tema de la inmigración, han optado también a emigrar, ya sea hacia Estados Unidos o a España, ¿verdad? Entonces creemos que ahorita hay muchas empresas que están optando por emplear mano de obra juvenil, ¿verdad? Mayores de 18 años y que no tengan conocimiento, o sea, lo están preparando en muchas empresas, ¿verdad? Y eso trae consigo, pues, de que los mayores beneficiados actualmente en empresas que no capacitaban, la capacitación se da especialmente para jóvenes y especialmente, bueno, los que tienen también mayores oportunidades son las mujeres, ¿verdad? Las mujeres y que esas son las que se están empleando actualmente, pues, en el sector de Zona Franca. Manifestó que hay expectativas sobre la construcción de un puerto de aguas profundas. El puerto de aguas profundas, pues, como está diseñado en Monquipoy, porque eso traería consigo para la economía de Nicaragua mucho provecho, ¿verdad? Y a la misma vez, ¿verdad? De llegarse a construir un gran canal, ¿verdad? De aguas profundas en el Atlántico, todo lo que es la zona central de Nicaragua, lo que es Boaco, Chontales y también parte de la región, pues, de Bluefield, se van a convertir en grandes zonas económicas. ¿Por qué? Porque ahí, en esa zona, se van a construir muchas fábricas, ¿verdad?, que van a estar cerca de un puerto de aguas profundas, ¿verdad?, con el Atlántico y eso traería consigo, pues, de que también muchos productos o la mayor producción que se exporta en Nicaragua hacia Puerto Cortés van a disminuir en más del 50% los costos, ¿verdad?, de la transportación de los contenedores, pues, para embarcarse en Puerto Cortés. Entonces, yo creo que también este tratado comercial los podría ayudar, ¿verdad?, para que la República Popular de China construya, ¿verdad?, ese gran puerto en el Atlántico. Noticias 12, Darlen Tellez.